...Nicol Paga, Natalia García, Isabela García, van entrando, van a tirar entregas, Laura, Silvana Durán, Francesca Ruiz, Juliana Caicedo, Estefanía Córdoba, Arianna, Camila, Mariana, María Alejandra, Juliana, Ana Sofía y Laurita. Señoritas deportistas, necesito que pongan atención, este es el último punto, necesito las telas de venir sueltas atrás, atrás, no las voy a soltar, déjenlas aquí entonces. ¿Lista para la presentación? Grita Ale. ¡Si no hay que pedir, ¿cuál es el stand? Aplausos para las teletrabajas. 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 Tranquila, amárate bien los zapatos, acomódense todas. Aplausos para las teletrabajas. Aplausos para las teletrabajas. Un aplauso mientras teletrabajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!